Música Yo me llamo Luis Y yo Felisa La madre de Juan Antonio y de Luis Y la mujer de Antonio, claro ¿Y desde cuándo os dedicáis a esto? ¿Cómo empezasteis? Pues prácticamente toda la vida Porque ya mis padres también tuvieron ovejas Luego después salieron estos siendo pequeñillos Ya iban con las ovejas Y así seguimos Esta ya tiene cuatro años Cinco, esa dos Sí Venga Y ya parece que clarea el día Salimos a esta hora Hasta las 10, 11 de la mañana Que duermen la siesta Luego por la tarde Ya a las 7 de la tarde Que cae el sol Pues vuelven a pastar Hasta las 10, 11 de la noche 10 y media O 11 de la noche Que la cerramos otra vez Bueno, ahora van a salir por la dehesa Y van a ir al Prado de la Priora a sestear Porque como está el día fresco Pues allí están más recogidas Beben donde pueden Porque ahora Estos arroyos Que ahora vamos a pasar por uno Pues normalmente baja agua A partir de noviembre hasta junio Luego ya pues seca Y en el agua Pues es un Está escaso ahora O sea que Ahí donde la zarza esa Ahí fue donde Sí, ahí vino Ahí es donde No querían pasar Las ovejas venían en sentido para acá Y ahí pues se retrababan como ahora Y el otro día Fue a En ese monte Como Pero a la entrada del monte también Creo que sostienen el hábitat aquí A pesar de que dicen que Que van y vienen y recorren 50 o 60 kilómetros Yo creo que Eso es mentira Yo creo que están más o menos estables Cuando me pasó Ahí estaba Aquí donde el zarzal Este la oveja Pero había rastreado Como Un rastro de sangre Como Como 10 20 metros De haber estado O sea que no la mató en el acto La dejó malherida Claro Hasta que murió Y se estuvo arrastrando Todo esto Era un reguero de sangre La oveja O sea que fíjate Comió un poco O vinieran los perros Y Y tuvo que abandonar Normalmente siempre atacan Por la espalda O por una punta Donde no está el pastor Normalmente así lo hacen Y hay veces Pues que no te das cuenta Te han quitado una Y no te has enterado Bueno días buenos Si no llueve O nieve Que el día No esté demasiado malo Salen un rato A pastar Aunque hay poca comida Pero bueno Salen un poco Y luego te dejan mejor Trabajar en la nave Tienes libre la nave Y para Digamos Para echarle a la paja Y demás Comen de todo un poco Comen de este pasto seco Hoja La hoja Las gusta mucho Y la zarza también Zarza también Zarza Hay veces que Que las dejan peladas Ahora todo lo que esté verde Es lo que las gusta Cualquier cosa verde Incluso estos cargos Estos Estos se lo comen Estos los dejan Los tallo solo Todo esto así Lo arrancan Así Y además que hay veces Que cogen bocado No es que Un poquitín Pues estos se lo comen Ya que Es por el hambre Por hace 15 días O así A lo mejor Echarlas el pienso Pero era porque Son ovejas preñadas Estaban Iban a parir En estos días Ahora estarán Y esas sí que las hay que dar Son las que tengo yo En la nave también Que esas sí que las doy pienso Pero las que están vacías Del campo Tienen que vivir ahora Hasta octubre o noviembre Depende un poco De la comida que tenga La vida de una oveja Son Seis años Siete Ya con ocho años Ya es vieja O sea que puede Diez veces A lo mejor A partir de los dos años Hasta El año y medio Los dos años Es por primera vez Cuando Cuando tienen El primer parto Yo he tenido Muertes Por De pelea A Tonino O Antonino Y es igual En las redes En las redes A treinta y dos Del día De marzo Y de ocho años O diez Ya empecé Con ellas A ver que Viene hace años Ya Viene hace años O te correo Ma mira ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! Pues nada, desde 15 años, pues ya está, cogimos la garrota y así ya está, se ha pasado la vida, ya te la he vuelto. Así que esta vida es clava, ya sabes, rava. Y nos da falta tampoco de comer, que es lo valenciano, y a mí me gustaba más la vida de antes, pero antes, luego, a llegar con la voz, parecía que un cacho aquí, otro más allá, a lo mejor, dentro está entre cachos, pero pequeño está. Ahora ya no es el cultivo, no, ya, si el último abrimos es el otro. Lleva por aquí cachos, entrellábamos, ya el último sí, porque éramos, ya, por la trillábamos, ya, a moverla, así, pero este es el trino, con las vacas, sí. Ahora es lo que es todo el día, un día como ayer, otro día allí montando el trillón de vueltas. Sí, que se pasaron más los años, hombre, tú también, en aquellos años de la guerra, ya sabes, tenías cuatro años de la bondad, te vas a acordar, porque ya tiene tres años, menos. Oye, que llegó ahí, vieron ahí, el frente aquí, en su sierra, en su sierra, en su sierra, está la onda ahí. Si, 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 si. Gracias por ver el video 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 de Valentín, luego ya después lo pusieron sí, donde Luisa, sí, también, que entonces no había teléfonos, o sea, era para todos, para todo el pueblo, era lo que había en individual, no había. El farolillo de aceite, si se te caía el aceite se gastaba la mecha o se te apagaba, era complicado. Se intentaría hacer la tarea de día, supongo. Y antiguamente, huy, San Juan era una fiesta de que venían de todos los pueblos. Luego ya se paró un poco, ya la gente se empezó a ir a Madrid, y como que ya tampoco se celebraba tanto, pero ahora mismo ha vuelto a subir, la fiesta de San Juan mucho, y luego ya la de Santa Catarina, como somos muy poca gente, por los pocos que somos, pero bien, se hace procesión, y bueno, se pasa como podemos, pero bien. Con los casos rurales y demás, pues hay un poco más movimiento, más… Pero ahora ya se ha empezado un poco. Ahora parece que está un poco más alegre. El invierno es triste. El pueblo, sí. Pero para trabajar, para trabajar, no es un sitio que tenga mucho por venir, porque no hay medios, no hay… en que, digamos, hay que dedicarte mucho, para volverte al pueblo. Y luego ya, pues, cuando te jubilas, pues ¿dónde vas a encontrar más tranquilidad que en el pueblo? En tus raíces, por lo mejor, yo pienso, sí. Bueno, Porrosuero es un pueblo muy tranquilo, no somos muchos habitantes, pero mucha tranquilidad. Pero donde uno se cría y donde uno ha nacido… Yo, por ejemplo, si me tuviera que ir a vivir a la radio, lo voy a apañar y en Villarejo, todo lo que es Villarejo, yo me apaño mejor en Rosuero. Claro. Tiene mucha tranquilidad Rosuero, ¿no? Y bueno, luego para la compra y demás, pues te desplazas un poco y ya… no es problema, pero Rosuero es un sitio muy tranquilo para vivir. Sí. 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 Sí.